En una zona de impulso, la zona de impulso se lo sabe, lo que impulso a la venta, o pedir una oferta o poner una promoción a la entrada de la tienda, con productos que llaman a la atención. Ese impulso, oye, ¿esto qué es? Llama a la atención. Y a qué día de entrada, ¿qué se debe de encontrar después? Novedades, promociones, novedad, ¿y eso qué? Vaya, que cosa más chula, mira que cosa más, no la quiere comprar al cliente, pues no esperemos que la compre, porque no es una zona de toma de decisiones. Las tiendas de antes se estaban organizando pensando que toda la tienda era una zona de decisión. Claro, como se convendía tanto. Cuando un cliente llegaba, digo, viernescita, que me quede aquí, porque salieron, yo compro esto, lo digo, y lo pago. Pero ahora no, ahora empieza solo en la tienda. Y le da tiempo de dar todo a la hora. Bueno, vamos a reorganizar las rutas para que llegue a sitio. Una zona de ofertas, ¿a qué puede vivir una zona de ofertas si obres una tienda de luz? ¿Cómo que no? Tiene que ser muy bien. Tiene que entrar ese cliente. Tenemos que vender a todos, pero tiene que estar muy bien ubicada. Hay que saber dónde ubicamos esa zona. Una zona de mostrar algo global, organizada por tipologías, donde hay gente que dice, mira, ¿tú qué quieres? Una cocina, ¿cómo? De modernita, ¿eh? Oye, esto. No, yo quiero una cocina rústica porque tengo una casa en la montaña. Oye, estas. Aquí están las baldosas y la grifería y los sanitarios y todo. Vamos a organizarlo por tipologías de productos. Una zona técnica, de piezas sueltas, para que el cliente lo pueda, mujer, tocar y llevárselo. Una zona de proyectos. Una reforma es un proyecto, a medida. Es una jestería, donde le hacemos el traje medida. Donde no solamente le vendemos lo básico, sino que le intentamos colar otro tipo de productos. Si esa zona de proyectos no solamente puede venir el cliente partífono al final, si también el diseñador, el terrorista, deben tener todo al alcance, los puntos que no se interesa tener. Suelos viníricos, marqués, objetos de 4D dimensionales, lo que sea, las Escocias que vienen en la Escocia. Mira, esto quedará muy chulo, te lo voy a poner como separación entre tal, para aplicar en caja. Es así. Y al final, una zona con un cofre virtual de tres dimensiones. Para que el diseño, ese diseño. Es fundamental. Y la venta, no solamente hay que tener claro que se va a hacer la quinta. Hay que hacer la casa también. Por eso poner el portátil, ir a casa del cliente o hacer el proyecto. Es importante. Tener esa disposición. Resumiendo. Una distinción tradicional. Bueno, vos te vas a despachar. Poca visibilidad de los productos. Habría que enseñarlos. Mira, esto aquí, esto allá. Con frecuencia del producto. Necesita ser manipulado por el vendedor. Mucha importancia a las ofertas. Esto es la oferta. Yo he hecho la oferta. Y los productos son más impugnantes que los clientes. No. ¿Qué hace la distinción moderna? Analiza a los clientes. Tiene en cuenta el trade market. La palabrita. ¿Vale? Tiene en cuenta que los productos de sitio. Tiene en cuenta que los productos de sitio queremos un impacto justo. Y bueno, no quiero aburrir más. ¿Vale? esto es mi percepción de lo que debe ser la clienta moderna y empieza a hacer haciendo camino al final se llega a loco o sea que es el teclar es creerse que se puede creer que cambiando las cosas llegaremos al cliente el cliente es muy fácil de convencer si tocamos la tecla y recuerden que ustedes aquí están para aprender a tocar la tecla no son competentes, son concurrencia y el sector debe de creer en sí mismo para relativizarse y para que la gente piense que cambiar su casa es más importante que cambiar el coche y es así cuando viajas por muchas partes de no sé, otros países o otras ciudades, te das cuenta de los conceptos diferentes que tiene la gente de vivir bueno pues eso, los comerciantes debemos de cambiar ¿qué es el comercio? poner el producto para que te lo compren